Los partidos que formamos Euskal Herria Bildu queremos hacer hoy una lectura compartida en torno al debate político que se está produciendo en Guipúzcoa estos meses sobre los residuos urbanos. En primer lugar, valoramos que el documento presentado por la Diputación el pasado martes pone en manos de la ciudadanía guipuzcoana la solución al problema de los residuos. Además, supone un paso muy importante para convertir a Guipúzcoa en un territorio cero sabor, un territorio de basura cero. Haciendo un gran ejercicio de responsabilidad, se ha hallado la solución al problema que teníamos con los residuos urbanos en Guipúzcoa y, además, se va a estimular el sector de la economía basado en el reciclaje y el respeto al medio ambiente. Asimismo, el plan responde a una demanda de una gran mayoría de la sociedad guipuzcoana al descartar la incineradora de su vieta y al dar, por concluida, la era de los vertederos. Se acaba la era en la que el dinero se despilfaraba en grandes inversiones e infraestructuras que no eran necesarias. Por el contrario, las nuevas políticas de residuos de Guipúzcoa se basan en la prevención, la reutilización y el reciclaje, como mandan las nuevas directrices europeas. Y, además de las evidentes ventajas para la economía y el medio ambiente de Guipúzcoa, no se puede olvidar que la hacienda guipuzcoana se va a ahorrar 200 millones de euros y que se va a crear de manera directa más de 120 puestos de trabajo. Nos parece que se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, en medio de esta crisis sistémica que padecemos y que merece la pena resaltar este hecho. Por lo tanto, Guipúzcoa dispone, a día de hoy, de una estrategia de acuerdo con los vientos que soplan en Europa. Una estrategia que va a posibilitar alcanzar los ratios de reciclaje en torno al 80% que tienen los países más avanzados en esta materia. La incineración ya es pasado en Europa. No entendemos cómo el PNV, el PP y el PSE siguen totalmente obsesionados con construir una incineradora en Zubieta. No entendemos cómo los tres partidos caminan juntos por ese camino que pretende estancarnos en ratios de reciclaje del 30%. No entendemos cómo no apuestan por un sistema que consigue reciclar el 80% de los residuos. Y especialmente incomprensible se hace ver al PNV haciendo frente común con el PP y el PSE diciendo que no a todo. Instalado también en posiciones destructivas. Por eso, queremos hacer un llamamiento concreto al PNV para que salga del bloque del NO y se pase al bloque de LOS y LAS que estamos planteando soluciones reales para Guipúzcoa. El documento de la Diputación puede ser un buen punto de encuentro para llegar a acuerdos amplios en torno a la gestión de los residuos de Guipúzcoa. Pero lo que tiene que quedar claro es que ya no quedan más excusas ni terceras vías. En Guipúzcoa se han hecho multitud de experimentos y los modelos basados en contenedores habituales han fracasado porque no permiten subir las cotas de reciclaje más allá del 35%. La realidad es que Guipúzcoa tiene muy bajos índices de reciclaje comparado con Europa. Y partiendo del hecho de que una gran mayoría de agentes sociales y políticos del territorio estamos por reciclar más y mejor, nosotros y nosotras estamos dispuestos a hablar y debatir sobre sistemas de recogida que alcancen o superen las tasas del 75%. Está claro que ese es el objetivo, que debemos buscar cualquier política efectiva sobre reciclaje de residuos urbanos si queremos cumplir los criterios económicos y medioambientales antes definidos. Por último, queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía guipuzcoana para que tomen parte en el mosaico gigante que se ha organizado en Sagüés para el próximo domingo 17 de junio, cuando estemos dispuestos a cerrar el ciclo de la incineración. Pedimos un último esfuerzo a la ciudadanía para que digamos alto y claro que queremos una Guipúzcoa sin incineradora. Seguir a la ciudadanía guipúzco.